La cubanía y el sentido de pertenencia por esta isla es un sentimiento y no una ideología. Me siento orgulloso de haber nacido en ella y habitarla. Aprovecho esta oportunidad para hacer pública mi inconformidad con aquellos que acuñaron como un escudo protector la palabra disidente. No sé dónde nació ni su origen. En Cuba es un calificativo repugnante para nombrar a quienes declaren el desacuerdo con las mentiras de los funcionarios del Estado, las instituciones y sus dirigentes. Se trata del miedo que nos inculcaron para evitar que hiciéramos críticas y denuncias obligando a un silencio que al menos yo me niego a mantener. He sufrido por mis hijos lo que no deseo para nadie. Los cubrí con mi propio cuerpo para que el dolor les llegara con menos fuerza. Si por defenderlos me tocan un calificativo que no afectará a mi conciencia, lo llevaré con orgullo. Ya fui humillado y me siento triste porque al país nos mueven directo a la mentira. La realidad se aleja demasiado del propósito de construir una sociedad más justa. Tienen prioridad y privilegios militantes de la juventud y del Partido Comunista de Cuba. Para los dirigentes es una razón excluyente y sinónimo de no amar al país o ser incapaces de mantener la soberanía ganada con sangre derramada por hombres y mujeres para lograr la libertad y la independencia definitiva. Se equivocan aquellos que piensan que el malestar ciudadano se debe solo a errores pequeños en cuanto a las malas prácticas en materia social por parte del Estado. Ahora se buscan adecuaciones para adaptar al país a los nuevos tiempos. Cuba se abre al mundo, pero no se abre a los cubanos. Se harán todos los cambios o modificaciones que se deseen. Nuevas leyes en el procedimiento penal, nuevas leyes de función policial. La constitución puede ser más extensa y abarcadora. Los cambios y las leyes lo harán cumplir las funcionarias y funcionarios. Si continúan en sus puestos los mismos que han engañado al pueblo una y mil veces durante años, no iremos a ninguna parte. Sería una locura decir que en el mundo existe un país donde la mujer recibe apoyo del Estado y sus leyes para causar sufrimiento a los hijos. Y no es una locura. Existe ese país y se llama Cuba. El socialismo y la mentira están por encima de cualquier prueba. Una vez y muchas más, el líder de la revolución afirmó. En Cuba, el fragelo de la droga no existe. Una operación a lo largo de la isla demostró lo contrario. Una vez y muchas más, el líder de la revolución afirmó. En Cuba, no existe un solo caso de violación de los derechos humanos. Una operación para demostrar lo contrario no se ha hecho nunca. En junio de 2014, entregué en la sede del diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, una carta dirigida a su director del mismo. Cerca de dos meses después, recibí la respuesta. Le comunicamos que su correspondencia ha sido trasladada a la oficina de su director. Largo camino. Poseo paciencia. Sin límites. Aprovecho este momento para referir solo una pregunta contenida en la carta. ¿Quién eleva la voz del pueblo y quién evita que la mentira nos aplaste? Como cinco meses después, mantengo la paciencia. El daño más grande lo hicieron hace tiempo. El dolor es irreversible. Estoy seguro y por experiencia convencido, algunos ministros desconocen las mentiras y maltrato moral que le recetan al pueblo los subordinados y funcionarios que dirigen. Esos mismos subordinados y funcionarios somos encargados de recibir las denuncias del pueblo. Solucionan a gusto y manera los problemas. La ley los ampara. Sin solucionar nada, dan el curso a la denuncia que estiman conveniente. Le queda al ciudadano un recurso eficaz. La prensa. La prensa. Bien, resaltando el momento en que nuevos funcionarios se comprometen con la revolución y el socialismo y firman códigos de ética. Cuando alguno viola esos códigos, no se entera nadie. En ocasiones la prensa refleja denuncias que apenas han sido tramitadas en los correspondientes lugares. O denuncias tan insignificantes que tienen solución y respuesta inmediata. Alrededor del mundo, el compromiso que contraen quienes ejercen la profesión de periodista arrogan un saldo triste y doloroso de amenazas, crímenes y desapariciones. Al parecer, las almas por la verdad y el esclarecimiento son tan eficaces que se les teme. En Cuba, el periodismo es otra cosa. Sigo aprendiendo. Nunca a un cubano residente fuera del territorio nacional le fue reconocido mérito alguno de cubanía. Hoy, se puede publicar en el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, un artículo incluso desde el país que no se ha bloqueado por más de 50 años. Provechoso gesto que se convierte en condimento fresco para sazonar las críticas y condenas a la gusanera miamense. Viniendo desde las entrañas del monstruo, se agradece con señalamiento positivo. Periodista cubano radicado en Miami. Lo difícil es publicar o responder una denuncia cuando es seria y comprometedora, basada en hechos reales de un cubano radicado en Cuba. Porque Cuba se abre al mundo, pero no se abre a los cubanos. Soy uno más de los que vive aquí, resistiendo y queriendo que mi patria sea libre. No genero violencia, acatando la obediencia que como cubano debo a las autoridades, pero sin respeto alguno por quienes carecen de vergüenza o ética, denunciados y apaciblemente consentidos. La prensa cubana no nos trata a todos por igual. Si consideran que las verdades causarán heridas o dañarán la imagen de la revolución, seguirá existiendo el cinismo político y social. Seguirá existiendo y crecerá. Algún día se darán cuenta. El más mínimo ser humano de este país, el más humilde, si intentaba decir algo, mereció ser escuchado. No pretendí ni pretendo, no quise ni quiero destruir la revolución. Lo que sí pretendo y quiero es luchar contra la mentira. ¿Cómo es posible que la prensa cubana refleje con tanta fe las palabras de quienes nos visitan por una o dos semanas y se marchan convencidos de haber conocido la verdad de los cubanos? No creo que el desarrollo científico y tecnológico haya creado algo que permita tal cosa en tan corto espacio y tiempo. Las funcionarias y periodistas y funcionarios que comparecen ante los medios debatiendo o analizando los problemas sociales agotan los temas con elegancia, elocuencia y diplomacia. Parece real y creíble todo lo que expresan. Repito, se equivocan aquellos que piensan que una buena parte del malestar ciudadano se debe a errores pequeños en cuanto a malas prácticas en materia social por parte del Estado. No hablo del debido de recursos, del transporte, los desabastecimientos o carencias materiales. No recaude opiniones apresas a la revolución, razonables, justas o ciertas. Hablo de lo vivido personalmente. Hablo de funcionarias y funcionarios poniendo en peligro la vida de personas apelando a la mentira, de amenazas y faltas de respeto de quienes son considerados guardianes de la tranquilidad ciudadana, denunciados durante años, pero apaciblemente consentidos. Pedí ayuda en el municipio donde vivo, no pensando que las funcionales y funcionarios a los que acudí debían cumplir con su deber y su trabajo. Muchas veces hablé en forma de súplica, haciéndoles saber que lo hacía por la vida de mis hijos. Algunos se burlaron, otros dieron sencillamente la espalda. Entonces pedí ayuda a la Fiscalía General de la República, a la Oficina de Atención a la población del Consejo de Estado y al mando superior del Ministerio del Interior. Recibí silencio y mentiras. La palabra mentira aparece en este escrito varias veces y en la vida diaria de los cubanos y estará hasta que de forma sincera se atrevan a combatirla. Y cuando se logre, los ministros darán un motivo sincero y real a su presidente. Y entonces, las palabras del presidente no despertarán a dudas de nadie. Como ocurrió en enero de 2014 cuando dijo, la revolución sigue igual, sin compromisos con nadie en absoluto, solo con el pueblo. Yo digo, ojalá con el pueblo todo. Hombres sin distinción de ideología o militancia. Muchos que murieron para que este país fuera libre no sabían lo que significaba la palabra comunismo y dieron la vida por defender la cubanía y el sentido de pertenencia por esta isla. Creo que hoy sería imposible compartir una trinchera con quienes se engañan y marginan. Con frecuencia escucho y observo en los medios el agradecimiento de países alrededor del mundo que hacen llegar al gobierno cubano por la ayuda recibida en varias esferas. No sé si yo legalmente podía pedir ayuda a las mismas instituciones que visité varias veces a través de una sede diplomática. Porque Cuba se abre al mundo, pero no se abre a los cubanos. Muchas gracias. Melesio Jai Rodríguez, ciudadano de la capital cubana, La Habana, vecino de Palma, número 1811A, entre Alamo y B, municipio de San Miguel de Padrón. La Habana, vecino de Palma, número 1811A, entre Alamo y B, municipio de San Miguel de Padrón. La Habana, vecino de Palma, número 1811A, entre Alamo y B, municipio de San Miguel de Padrón.